Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid, así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Finalmente aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de directo a las estrellas para que nos voten en la plataforma de iVox, que voten a nuestro canal Cine y Libertad, ese canal en el que se habla de cine y de cultura y se da la batalla cultural, así que no se olviden de votarnos en el canal de iVox para los premios de la audiencia. No se olviden, por tanto, de Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. La S de Esperanza define a nuestro héroe en Superman 1978, el telón de acero. Le preguntan a Superman, ¿cómo sabes que puedes vencer? Responde este, no tengo que saberlo, solo tengo que creer. El modelo en el que fijarse para filmar una película de superhéroes siempre ha sido Richard Donner y su Superman, por su toque humano donde se percibía cierta complicidad entre los actores, al menos en pantalla, pues Marlon Brando estuvo muy latoso porque pedía dinero y más dinero en esta adaptación escrita por Mario Puzzo. El caso es que Roberto Benditi ha preparado un homenaje a todos esos actores y sus personajes y a la tetralogía del hombre de acero, sobre todo ahora que se está estrenando en las diferentes carteleras españolas, en los diferentes cines, un documental sobre la vida del actor Christopher Rick que encarnó a Superman. Pero, 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 hay que dejar claro que el cómic en cuestión nada tiene que ver con la película, sino que se han creado nuevas historias y de alguna manera nuevos personajes como Sam, el padre militar de Lois Lane, con lo que veremos el encuentro entre yerno y suegro. También se hace referencia a un supervillano que responde al nombre de Metalo, aunque los habituales guardan un claro parecido gesticular y físico con Christopher Rick, que hizo de Clark Kent, o por ejemplo con McGorch-Kiddett, que hizo de Lois Lane. También nos encontramos ahí al mítico Jimmy Olsen. Bien, y a pesar de que los dibujos de Gavin Guidry no son perfectos, el guión es tan ágil, interesante y divertido, que con la imaginación puedes ponerle voz a los personajes y a los actores, porque como hemos dicho se guardan cierto parecido con los actores en la vida real, y sumergirte en la historia intercalada con alguna que otra escena que tiene que ver con las películas. El telón de fondo, mejor dicho, hablando de la Guerra Fría, es el peligroso comunismo, en la que se enfrenta el liberalismo frente a la dictadura, la democracia frente a la opresión. Esta es la secuela de Superman 1978 en la que aparecía el mítico Brainiac. Pues bien, en esta ocasión vemos que el rival de Superman es Metalo. Y además, en este cómic se percibe el compromiso mesiánico del hombre de acero con la humanidad, con frases tan potentes como esta que define a nuestro Clark Kent, y que de alguna manera le invita a él a luchar por la humanidad. Dice, no es en mí en quien creo, sino en vosotros. El personaje de Metalo, ya nos centramos en él, fue creado en la Edad de Plata de los cómics por Robert Weinstein y Alplastino. ¿Qué más podemos decirte? Pues te podemos decir que John Corbin es su alter ego, y en esta ocasión responde al nombre de Nikolayev, que dice lo siguiente portando la bandera de la hoz y el martillo. Soy Metalo, héroe de la Unión Soviética. Vuestra era del capitalismo ha terminado. Y en otro momento dice, la tiranía de la riqueza disfrazada de libertad. Bueno, con esta potente frase, citada por el villano enemigo, en este caso de Superman, terminamos esta crítica.